Amado Dios, Padre Celestial, fuente de toda bondad y amor, nos dirigimos a Ti en este momento con humildad y reverencia, con corazones abiertos y mentes dispuestas a recibir Tu Palabra y Tu sabiduría. Recordamos las palabras de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a nosotros no para abolir la ley y los profetas, sino para darles plenitud. En este acto divino, nos enseñaste la importancia de la obediencia y el respeto a Tu ley, la cual es inmutable y eterna, más firme y constante que el cielo y la tierra misma. Señor, te pedimos que nos guíes en nuestro camino diario, que podamos entender la profundidad y el valor de Tus preceptos. Que cada letra, cada tilde de Tu ley, sea para nosotros un recordatorio constante de Tu amor y Tu justicia. Sabemos que cumplir y enseñar Tus mandamientos es el camino hacia la grandeza en Tu reino y queremos ser dignos de este llamado. Danos la fortaleza para no caer en la tentación de saltarnos ni el más pequeño de Tus preceptos. Ayúdanos a ser ejemplos vivos de Tu voluntad en este mundo, para que otros puedan ver en nosotros Tu luz y Tu verdad. Queremos ser instrumentos de Tu paz, maestros de Tu palabra y cumplidores fieles de Tus mandamientos. Permítenos ser grandes en Tu reino, no por nuestra propia gloria, sino para glorificar Tu nombre y extender Tu amor y Tu justicia a todos los rincones. Te rogamos, Señor, que nos concedas un espíritu de humildad y servicio. Que cada acción nuestra sea una ofrenda a Ti, que cada palabra nuestra sea un eco de Tu sabiduría. Que podamos enseñar a otros no sólo con palabras, sino con nuestras vidas, mostrando la plenitud de Tu ley en cada gesto de amor, en cada acto de justicia, en cada momento de misericordia. Queremos ser testigos fieles de Tu verdad, sembrando semillas de esperanza y de fe en los corazones de aquellos que nos rodean. Padre, en un mundo que a menudo se desvía de Tu camino, te pedimos que nos mantengas firmes y constantes en Tu verdad. Que no nos dejemos llevar por las corrientes del tiempo presente, sino que permanezcamos anclados en Tu Palabra eterna. Que nuestro testimonio sea una luz en la oscuridad, una guía para los perdidos, un refugio para los necesitados. Ayúdanos a vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros una reflexión de Tu amor perfecto y Tu justicia inquebrantable. Te pedimos también, Señor, que nos des la sabiduría para enseñar a otros con paciencia y amor. Que no caigamos en el juicio ni en la condena, sino que siempre estemos dispuestos a tender una mano de ayuda, a ofrecer una palabra de aliento, a mostrar el camino con gentileza y compasión. Que nuestras vidas sean un testimonio constante de Tu gracia, y que a través de nosotros, muchos más puedan llegar a conocer y amar Tu ley. En cada desafío que enfrentamos, en cada prueba que se nos presenta, te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza y el coraje para seguir adelante. Que no nos desanimemos ni nos apartemos de Tu camino, sino que siempre busquemos cumplir y enseñar Tus mandamientos con alegría y devoción. Que recordemos siempre que nuestra verdadera grandeza no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en nuestro servicio a Ti y a Tu reino. Señor, en este momento de oración, te pedimos que derrames Tu Espíritu Santo sobre nosotros, llenándonos de Tu amor y Tu paz. Que nos des una visión clara de Tu voluntad y un corazón dispuesto a seguirla. Que podamos ver en cada día una oportunidad para acercarnos más a Ti, para vivir más plenamente Tu ley, para ser más fieles a Tu llamado. Queremos ser siervos fieles, trabajadores diligentes en Tu viña, mensajeros de Tu verdad. Te pedimos también por aquellos que aún no te conocen, que aún no han experimentado la plenitud de Tu ley. Que nuestras vidas sean un faro que los guíe hacia Ti, que nuestras palabras sean semillas que germinen en sus corazones, que nuestras acciones sean testimonios de Tu amor. Que podamos ser instrumentos de Tu paz en un mundo que tanto lo necesita, llevando Tu mensaje de esperanza y salvación a todos los que encontramos en nuestro camino. Padre, te damos gracias por Tu ley, por tus mandamientos, por la guía y la dirección que nos proporcionan. Sabemos que en ellos encontramos la verdadera libertad, la verdadera paz, la verdadera vida. Ayúdanos a abrazarlos con todo nuestro corazón, a vivirlos con todo nuestro ser, a enseñarlos con todo nuestro amor. Que cada día sea una nueva oportunidad para crecer en Tu gracia, para profundizar en Tu verdad, para reflejar Tu amor en todo lo que hacemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser siempre conscientes de la importancia de Tus mandamientos, que no los veamos como una carga, sino como una bendición, como una fuente de vida y de alegría. Que cada letra, cada tilde de Tu ley, sea para nosotros una melodía de amor, un canto de esperanza, un himno de fe. Que podamos vivir en armonía con Tu voluntad, siempre buscando ser fieles a Tu palabra, siempre deseando ser grandes en Tu reino. Señor, en esta oración, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Que todo lo que somos y todo lo que hacemos sea para Tu gloria. Que podamos ser dignos discípulos de Tu Hijo, siguiendo Su ejemplo de amor y obediencia, enseñando a otros con humildad y paciencia, cumpliendo Tus mandamientos con alegría y devoción. Que podamos encontrar en Tu ley no sólo un camino a seguir, sino una razón para vivir, una fuente de inspiración y de fuerza, un reflejo de Tu amor eterno. Padre, te damos gracias por la oportunidad de servirte, de conocerte, de amarte. Gracias por Tu ley, por Tus mandamientos, por la plenitud que encontramos en ellos. Ayúdanos a vivir cada día con un corazón agradecido, con un espíritu dispuesto, con una fe inquebrantable. Que podamos ser siempre fieles a Tu llamado, siempre obedientes a Tu palabra, siempre deseosos de cumplir y enseñar Tus mandamientos. En esta oración, te pedimos, Señor, que nos guíes y nos protejas, que nos llenes de Tu amor y Tu paz, que nos des la fuerza y el coraje para seguir adelante. Que podamos vivir en plenitud Tu ley, que podamos enseñar a otros con amor y paciencia, que podamos ser siempre ejemplos de Tu verdad y Tu justicia. Que nuestra vida sea una ofrenda a Ti, un testimonio de Tu gracia, una manifestación de Tu amor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta oración sea un recordatorio constante de nuestro llamado a vivir y enseñar la plenitud de la ley de Dios. Que en cada momento de nuestras vidas, podamos encontrar la inspiración y la motivación para ser fieles discípulos de Cristo, siempre buscando ser grandes en el reino de los cielos a través de nuestra obediencia y amor a Su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.